¿Te identificaste? ¿O porque te gusta alguien? Sí. Sí, sí me gustaría. Y mucho. Y supe que nada sería igual cuando me enamoré de ti. No te das cuenta cuando te veo que quiero abrazarte y decirte a besos. Eres mi corazón, mi pedazo de alegría. Eres mi cielo, mi armonía, mi vida. Tú eres mi ilusión, la razón por qué yo vivo. Eres el aire que respiro, mi guía. Tú eres mi todo, amor. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Y ahora que ya estamos juntos, me enseñas cómo ser feliz. Si me encontré en ti, mi eterno amor. ¿Qué más mujer haya pedido? No te das cuenta cuando te veo que quiero abrazarte y decirte a besos. Tú eres mi corazón, mi pedazo de alegría. Eres mi cielo, mi armonía, mi vida. Tú eres mi ilusión, la razón por qué yo vivo. Eres el aire que respiro, mi guía. Tú eres mi todo, amor. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Solo tú. Tú, tú, tú. Solo tú. Tú, tú, tú. Solo tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Gracias por ver el video